Ronnie Castro, subdirector del INA, nos detalla sobre la reestructuración de la carga laboral mediante la jubilación y por enfermedad, ya que el presupuesto de la institución se está agotando. Sí, estamos trabajando en lo que es la reestructuración a nivel central, porque el Instituto Nacional Agrario necesita la reestructuración porque ya casi estamos a mitad de año y están trabajando porque en el sentido de que el presupuesto de la institución se está agotando, el año pasado se agotó a partir de agosto, hoy casi igual, porque tiene la misma carga laboral y fue disminuido en más de 150 millones de lempiras el presupuesto, en ese sentido están trabajando porque andamos en unos 982 empleados y se espera reducirlo a un 60, 50%. Esta reducción es prioridad y el director ejecutivo está viendo de la mejor manera estas personas que se quieren ir voluntariamente y las personas que están en proceso de jubilación y otras por enfermedad. En estos empleados andan más de 200. El objetivo es, y ojalá que la institución le reconozca todos sus derechos al 100%, porque hay personas que ya cumplieron su ciclo, más de 30 años de estar en la institución, y también otras que se quieren ir voluntariamente, otros que se quieren ir jubilados y en ese proceso se está analizando y dándole prioridad. Entre lo que se les adeuda son pagos y bonificaciones, dijo Castro. Pues fíjense que ahorita solo deben el mes de mayo, lo que sí están atrasados son con el pago de vacaciones, que hay personas que les deben hasta cuatro años de bono de vacaciones, les deben 2013, 2014, 2015 y lo que va del 2016. Es preocupante porque algunos les han pagado con una nota que firmaron, pero se espera que a través de la reestructuración tal vez vuelva a la normalidad de la institución para que pueda salir con todas las deudas que tiene con todos los empleados y todos los proveedores y así a seguir adelante en funcionamiento de la institución. Para Metro TV Noticias les informó Francis Hernández.